1, 2, 3, 4, 5 Sandra y Rita, y a cada una le diré que es más bonita No sé realmente lo que debo hacer señor, pues todas dicen que soy el mejor A mí me da igual, para todas hay, no quiero que la desmal Me gusta ver a Mónica al bailar, me gusta ver a Erika al boitear Me gusta ver a Rita hacia mí, me gusta ver a Tina darme el sí Me gusta ver a Sandra en el sol, me gusta ver a Mari con amor Me gusta ver a Jessica justo aquí, me gustaría todas para mí Voy a enseñar la forma de bailar, un mambo muy moderno y que les va a gustar Derecha, izquierda, se empieza a balancear, ahora para adelante y luego para atrás Levanten una mano y empiecen a girar, de vuelta a la derecha y volvamos a empezar Me gusta ver a Mónica al bailar, me gusta ver a Erika al boitear Me gusta ver a Rita hacia mí, me gusta ver a Tina darme el sí Me gusta ver a Sandra en el sol, me gusta ver a Mari con amor Me gusta ver a Jessica justo aquí, me gustaría todas para mí Me gusta ver a la derecha, me gusta ver a confirma que tú, me gusta ver a Oliver Topeta Tompon Me gusta ver a Mónica al bailar, me gusta ver a Erika al voltear Me gusta ver a Rita hacia mí, me gusta ver a Tina darme el sí Me gusta ver a Sandra en el sol, me gusta ver a Mari con amor Me gusta ver a Jessica justo aquí, me gustaría todas para mí A tu corazón, me hace bien esta linda canción Baila mambo y verás, que feliz en la vida serás ¡Oh! ¡Yeah! ¡Ya!